Involucrado a la causa por las balaceras a la comisaría 12, fue acribillado a balazos adentro de un automóvil que estaba estacionado en la vereda mientras era reparado por un mecánico en calle Gorriti al 6200. Por los datos que nos aportan familiares que están en el lugar, sería esta persona y sería la misma persona que en algún momento había estado vinculado, pero no sé hoy los antecedentes que pueda llegar a tener, simplemente sé que la identidad de la persona fallecida es la que ustedes mencionan. Al parecer el hombre sabía que lo estaban buscando e intentó refugiarse en el interior del vehículo Kia del lado del acompañante. Cuatro personas en dos motocicletas llegaron al lugar y al parecer por la ventanilla del conductor lo ejecutaron con al menos 15 disparos. Tomamos conocimiento apenas arribamos al lugar que había habido una persona fallecida, se encontraba una persona fallecida en el piso a raíz de disparos de armas de fuego, entrevistamos a testigos y ellos nos manifiestan, los pocos testigos que hoy quieren hablar, nos cuentan que dos motocicletas, cuatro personas, dos en cada motocicleta, se acercaron al rodado y empezaron a realizar detonaciones hacia el interior del mismo. En el mismo había un masculino que trató de resguardarse de los disparos, pero no logró escapar y falleció en el momento. La familia desconsolada tras ver a Cristian muerto en el coche comenzó a los gritos, esgrimiendo que sabían que eso iba a pasar, que lo habían advertido a la justicia y que el plomo para Cristian se lo tenían jurado. Lo ideal sería que esos datos, ese aporte que hacen los familiares en la vía pública sean también corroborados o alcanzados también a la fiscalía. La fiscalía no le han hecho ninguna manifestación hasta el momento, no han hecho declaraciones y si la fiscalía sospecha por el seguimiento de hechos de este tipo en la zona y por los antecedentes de muchas de las personas que están vinculadas a hechos de ventas de estupefacientes en esta zona, que esto podría tener alguna vinculación. Hoy no estoy en condiciones de poder afirmarlo si ese es el móvil, pero sí hoy podría ser la sospecha más importante. En el barrio hubo un despliegue de las fuerzas de seguridad de las distintas áreas de la policía para contener a los familiares de la víctima. Los vecinos del barrio se amontonaron y miraron con naturalidad un hecho tan violento que ya se transformó en algo corriente por sus calles.